Hey, escucha, este es Arancito, ¿me entiendes? Vamos a divertir los equipos con otra letrita, ¿me entiendes? Jorge Cruz, ¿sabes? Dice Son cuatro de la mañana y yo no he dormido nada No tengo noticias tuyas, ni siquiera una llamada Para saber cómo estás, si la estás pasando bien O tal vez la pasas mal, por aquí es que te fui fiel Cuéntame si ríes para yo reír contigo Y así mismo quieres que lloras para servirte de abrigo Nunca quise que te fuera la decisión tuya fue Solo hiciste tu maleta, yo me pregunto por qué Te traté de lo mejor, detalles nunca faltaron Y aunque se quedaron cartas, esas que nos entregaron Poemas sin terminar, rosas que se marchitaron No te quiero, no te amo, que en el aire se quedaron Una voz en mi cabeza, grita que no volverás Y yo loco que te llamo, tal vez quieras contestar Ya no escucho más canciones porque todas me recuerdan Mi vida que era contigo y hoy solo soñó Me quedas tú conmigo, ya no estás Sé que no regresarás, pero todavía deseo solo verte una vez más Nadie te va a querer, así como yo te quiero Porque fui capaz de todo, hasta darte el mundo entero Primero en tocar tus labios, fui yo quien besó tu boca Con lágrimas acepto que se llevo mi derrota De todo esto toma nota, desde tu despedida Van pasando ya los meses pero no sana la herida Más son cosas de la vida y ahora qué le voy a hacer Antes fuiste mi sonrisa y hoy mi triste amanecer El de pelo me mantiene como loco es paranoia Viviendo en la fantasía como cuando era mi novia Sé que la respuesta es obvia, no sale de mi memoria Se nos acabó el amor pero queda nuestra historia Eso es lo que me mata poder recordarlo todo Quiero perder la memoria y olvidar que sigo solo La pareja perfecta, eso sé que no existía Más fuimos los más cercanos, lo que más se parecía Sé que ya era algún día que te deje de querer Será un sueño bonito pero olvidaré tu piel Gracias a los que me apoyan aquí en Anápolis También en Maryland, donde los llevo Tuvido ¡Gracias!